Bueno, Seba, no lo tenías a Simón, se te escapó, ¿eh? ¿Sabés lo que pasa? Que a veces Marcelo me distrae, pero a veces le pego. ¿Sabés qué pasa? Lo concentró y no hizo una sola práctica con Simón. Entonces, nada. Y bueno, lo concentró, dijo, juega, directamente. Sí, acepto el error, por supuesto, pero siempre que me equivoco lo acepto. Pero digo, a Simón nunca lo probó ni en una práctica, ni practicó con la primera esta semana. Nada. Y no venía concentrado en el último partido. O sea, pasó de no estar concentrado a ser titular. No es que venía sumando minutos, centrando en el segundo tiempo. ¿Después que el partido con Estudiantes en la Plata volvió a jugar algún partido más? Concentral jugó. Concentral jugó más. En Fuebrero. Pero bueno, Marcelo nos distrae y aceptó el error. Bueno, pensé que tenía el once y bueno, ¿qué va a ser? Los grandes serran penales vos también podés equivocarte. Es imposible adivinarle un... No, imposible no. Se dedica a Gallardo, ¿no? Bueno, sí, pues pará. Es muy difícil. Para mí, el otro día, yo se lo dije en serio a Maxi. Te dije, para mí, Gallardo tiene un don que, obviamente, escucha todo. Y creo que hasta... ¿Puede ser que cambia para que no adivinen los periodistas? No sé. Algo hace. Pero no puede ser que nunca... O sea, siempre te falte uno para adivinar un equipo. Que vos decís, ¿por qué lo va a adivinar Sebas o Maxi si nunca lo ponen? No, aparte de la vivienda y el buchón en Cernantes. ¿Qué, qué? No, digo, que bien que los jugadores tampoco lo comentan. No, por eso. Muchísimas gracias a un buen sentido, ¿no? Que se entiendan. No, no, obviamente. Obviamente. Pero digo que ese es muy raro. O sea, no es que pasó este partido. Pasa por lo general. Es muy difícil adivinarle un equipo a Gallardo. Pero no porque vos decís, uy, le pifé en el... A mí más que el apellido es la lectura del... Nico muchas veces suele hacer análisis de... En el jugador, digo. Claro. ¿Cuál es la búsqueda que tiene con la aparición o no de determinados futbolistas? Características. Me parece que ahí está el agregado. Bueno, pero yo no creo que lo haga... No, no, no. Yo creo que no lo hace para sorprender al rival. No creo mucho menos para esto del periodismo. Es simplemente una broma. Pero sí sé, porque lo he hablado con sus ayudantes más cercanos en diferentes momentos, que muchas veces él notó algo, percibió algo hasta el día del partido y lo que tenía en mente, tal vez lo cambió. Porque notó algo en el desayuno, porque notó un semblante diferente al habitual, porque intuyó que quizás era un partido para tal o cual. Porque de verdad, no es común... A ver, siempre hablamos de los méritos de ir ganándote en un lugar. No es común pasar de no concentrar ni ser convocado en los últimos seis partidos, ser titular. Entonces, evidentemente vio algo, más allá de la muy buena referencia de la reserva, porque sé que había andado bien. Él va a haber reserva, por lo tanto no necesita que nadie se lo cuente. Lo observa él. Pero evidentemente vio algo en él como para postergar a Carrascal, que parecía el cambio lógico con De La Cruz lesionado. Para postergar a un paradela, que vino como refuerzo de River, y quizás son pocos los momentos donde lo podés poner, ahí se abrió un hueco, era para tirar a la cancha. Para hasta quizás poner a casco de interno, que lo ha hecho varias veces, y jugar con él de esa manera. Para poner, no sé, tenía como cuatro o cinco variantes antes del chico Simón. Y optó por Simón. Y la verdad que encima Simón le respondió, porque no es que Simón no estuvo a la altura. Creo que hizo un buen segundo tiempo. Y sé, porque lo pregunté y me respondieron, que dejó conforme a Gallardo. Eso le quería preguntar a Maxi, que más allá de que él le tocó estar en el banco suplente de Central Córdoba-Santiago-Lestero, pero está en el día a día. ¿Qué sensación le quedó a Gallardo, al cuerpo técnico, de la actuación de Simón? La verdad que las mejores, para con Simón. Y algo que yo mencionaba al mediodía, que no fue algo que lo decía simplemente, sino porque me lo habían comentado, es que también hay una forma de jugar y una continuidad de que fue fácil para Santiago-Simón insertarse en un partido obviamente que, a ver, no era una definición de un torneo y él venía de jugar parecido en la reserva, por lo menos con el mismo perfil y con estilos parecidos. Entonces la continuidad y la inserción en la primera división le significó a Santiago-Simón poder hacer un poco más fácil de lo que habitualmente le lleva a un futbolista de las inferiores a la primera. Ahora, tampoco quiere decir esto que Simón ya va a ser titular el jueves, ¿no? Yo me acordaba de una anécdota estando en San Juan, Copa Argentina, Nico se va a acordar y más yo también, de Luis Olivera, el 13, lateral izquierdo. Bueno, Luis Olivera, hubo un partido en Copa Argentina que ni siquiera estaba concentrado y creo que tenía un partido en primera. Lo concentró antes de viajar, venía para acá, viajó a San Juan y fue titular. O sea, no estaba ni en la lista. Yo me acuerdo hasta el 2016, que me acuerdo que estábamos en la puerta de los esteros, no podíamos creer que jugaba Olivera y jugó, y después jugó varios partidos, creo que jugó la final, incluso con Rosario Central ese año. Pero bueno, esas cosas que tiene Marcelo que nos sorprenden todo el tiempo, por eso son cosas que hay que estar siempre atentos. Vamos a ver qué pasa el jueves, ¿no? Yo me quedaba con uno de los títulos que tiraba Nico, que la bomba le contestó y Nico le dijo, no, espera, es un título, no te metas. Nico decía, ¿qué decías, Nico? Que el viernes River demostró otra vez ser el equipo que mejor juega en la Argentina y por lejos, de un dueño de un poderío ofensivo extraordinario, cuando a alguno le contaban los minutos que llevaba sin convertir por dos partidos, que tiene muchas variantes, que es un equipo ambicioso, que cuando está 3 a 0, si puede hacerte 5 goles más, te lo va a hacer. Y fue un partido mellizo al de Racing, en la misma ciudad. Primer tiempo trabado, donde Central Córdoba hasta por momentos lo inquietó, yo creo que lo incomodó más que inquietar, y River encuentra el gol en un córner, y el segundo tiempo fue demoledor. Fue increíble el ritmo que River le impuso ese segundo tiempo. ¿Cómo Central Córdoba? A ver, no existe el pedido de piedad en el fútbol, pero yo veía las caras de los jugadores de Central Córdoba diciendo, bueno, basta muchachos, ahí va, ahí va, ahí va. Esa ambición me parece que es fantástica, porque además tiene con qué. Me parece que te destrozó, ¿no? No, no, para nada, porque si es cierto que tiene poder de gol, no coincido con que tenga tanto juego, tiene más gol que juego. Evidentemente en el primer tiempo, en el primer tiempo, los goles son todos elaborados. En el primer tiempo, en el primer tiempo no encontraron espacios, y le faltó precisión a River. ¿Y qué hacemos en el segundo tiempo? Le tiramos la basura. Bueno, yo hablé del primer tiempo, pero vos te quedás solamente con un primer tiempo. Yo creo que un primer tiempo, después, una vez que encuentra el gol, River tiene una voracidad ofensiva, que cuando encuentra el gol, viene la seguidilla. ¿Y qué otro Rafa no tiene eso en la Argentina? River tiene mucho poder ofensivo, tiene mucho gol. Si decían que no hacía goles por empatar con Rafa, yo no lo dije. Yo no lo dije. Sos el primer periodista que escuchó que diga que no tiene juego, River. Me extraña, ¿eh? Porque todos los goles fueron elaborados. Mirá que cuando Central Córdoba tenía las líneas juntas, River no encontraba espacios. Ahora, después, una vez que abre el gol, con una pelota parada, y que no sea, en ofensiva, encontraba el gol. Me acabeciaron mucho, que vos decís que River tiene problemas defensivos, otra vez le acabeciaron un montón. Y no, si no tiró a Central Córdoba. Sí, cómo no. Todo el tiempo, tenía esta jugada preparada, se levantaban la cabeza, se tocaban el pelo, y hicieron siete y ocho jugadores preparadas, ¿te acuerdas? Y no le acabeciaron nunca. Bueno, bienvenido sea. Bienvenido sea. Cuando es así, vos, bienvenido sea. Pero cuando es al revés, yo saca chapa, yo lo dije. No, yo te marqué el partido contra Atlético Tucumán. La culpa es tuya por darle pie. ¿Por qué estaba tan enojado Gallardo en el primer tiempo? A ver, porque vio a él como incómodo. No he enojado, no he enojado, no he enojado. No estaba conforme, no le gustaba lo que veía. No le gustaba lo que veía. Reclamaba todo el tiempo. Yo creo que River, no hay discusión que es el mejor equipo de la Argentina. Y para él no tiene juego, dijo Castillo. Bueno, está bien, está bien. No tiene juego. Tiene más gol que juego, dije. Está bien. ¿Es el mejor para vos de Argentina? No hablábamos de la eficacia de River. No, esperá. Yo lo que quiero decir es esto. La sensación que tuve el viernes. Es el mejor, no hay discusión. Cuando puede pasarte por arriba, te pasa por arriba. Tiene poderío ofensivo. Es un equipo que sabe a lo que juega. Todo, 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 todo. A veces, todos esos equipos, como River hay muchos en la historia del fútbol argentino y mundial, a veces, cuando las cosas desde lo futbolístico no se le dan, necesitan esa dosis de suerte para abrir un partido en el cual después destroza al rival. Porque el gol de Ancilleri no es producto del buen juego que había hecho River en el primer tiempo o consecuencia de unos primeros 45 minutos en donde arrosó al rival, le generó situaciones, el arquero fue figura, los futbolistas de River se perdieron gol. Era un partido en el primer tiempo donde el 0-0 estaba bien y creo que un poquito inquietó Central Córdoba a River. Y después pasa lo que pasa en el segundo tiempo. Por eso el análisis debe ser de los 90 minutos, ¿no? Ni de los primeros 45 ni solo de los 45. Pero River, cuando a veces, desde lo futbolístico, no le salen las cosas y vos mirás el resultado y dices 5-0, yo creo que tuvo esa dosis, esa pequeña dosis de suerte de meterla a los 46 el gol, irse al descanso y lo reventó anímicamente y después lo destrozó futbolísticamente. Yo no creo que sea una cuestión de suerte, creo que hay una eficacia y un trabajo. No, no, no. No me empecé ahora con que... Hoy escuché también la barbaridad. La jugada preparada en el gol de Angeler es un centro al área, muchachos. Jugada preparada es otra cosa. Bien pateados, bien cabeleados, pero no hay jugada preparada. Tiró un centro al área. No, no te digo. Además, Hernán, los futbolistas de Central Córdoba se miraban porque alguien había perdido la marca de Angeler porque era algo que habían preparado toda la semana la pelota parada tanto en ofensiva como en defensiva. Yo lo que sí le quiero decir a Martín, primero, en otras épocas, primero Martín daba la opinión y después presentaban a los dos cronistas de River. Ahora fue al revés, lo cual... Te quiere marcar una cosa en tu carrera, ¿no? Descendente. Y lo otro, que quiero decir... Pará, pará, pará. Tienes razón, viejo. No, no te digo lo... Siempre hay algo para destacarle en contra a River porque primero es la pelota parada, después que no está bien con el juego, después la eficacia. Bueno, basta. Todos los partidos tenés algo para marcarle a River. No, no, simplemente analizo los partidos y saco una fotografía global. Ustedes se quedan con el segundo tiempo únicamente y yo creo que el segundo tiempo no la pasó tan bien y de hecho el técnico coincide más conmigo que con ustedes porque el técnico sabe mejor que ustedes que en pelota defensiva, en el juego aéreo, River tiene falencia. No lejos está River. ¿Verdad decir que Armani fue figura en el primer tiempo? ¿Armani fue figura? Te pregunto, ¿por qué dijiste? Me quedo con el primer tiempo donde la pasaron mal. Yo te digo que hace una semana los señores dijeron que River en el juego aéreo estaba en su mejor momento. En su mejor momento. Es más, el Rour dijo defensivamente en el juego aéreo estamos perfectos. ¿Qué decís? ¿Qué decís, Martín? No se te entiende nada. ¿Dijo eso? Pero te vas a algo. ¿Hace dos semanas? Bueno, por eso, el recorce lo ha sido con Atlético-Tucumán, juegese. No le cabecearon nunca. Y sí, obviamente sí es otro rival. Tiene el mismo peso ofensivo. Ni Atlético-Tucumán, ni Central-Cordo la calciaron. ¿Pero a vos te parece que el juego ofensivo de Atlético-Tucumán es el mismo que Central-Cordo? Central-Cordo tiene jugadores que manejan muy bien la pelota para ahí y tiene jugadores muy altos, sí. Bueno, listo. Pues si vos crees que todo el... ¿Qué, Jiménez? Quiero decir algo. ¿Vos crees que el mismo? Quiero decir algo. No, nada que ver. Bueno, nada que ver. Yo quiero decir algo, porque en Godoy Cruz, en Chileri, era el hombre que ganaba permanentemente en el área durante dos años en Godoy Cruz y se destacó por eso. Y en River, ese aspecto todavía no lo había desarrollado. El otro día, hizo ese gol vital y volvió a ser, en ese aspecto, el hombre que juega en Godoy Cruz. Ya es un jugador absolutamente completo y es el jugador que ya hablamos hace rato que viene creciendo. Pero digo, a los que critican a Marcelo que no tiene recursos variantes como para conseguir goles, otra variante más para entrar al partido, muchachos. Sí, sí, yo lo que te digo es que Gallardo mejoró a Anceleri. Y notoriamente lo mejoró a Anceleri. Porque ustedes eran los que lo criticaban en su momento cuando lo contrataron. Yo no me olvido, que los que cubrían River a Anceleri le daban poco partido y no lo veían con jerarquía para jugar en River. Pero, ¿qué es esto? Estás jugando. Te vas a periodistas. No, no, no. Te vas a periodistas. Yo recuerdo. ¿Sabés cuál es el problema tuyo? Yo recuerdo las críticas. Que vos formaste parte de un ambiente como todos los que han laburado en Selección Argentina del elogio permanente. Estás acostumbrado al franero. Acá, por lo menos en River, jugador que juega mal es criticado. Casco fue criticadísimo. Cuando jugó bien fue elogiado. Anceleri jugaba mal y se lo criticaba. Cuando juega bien se lo logia. Eso es el periodismo. Marcar los momentos. Analizar lo que está viendo. Y sí. No, ¿por qué así? Anceleri lo criticaban ustedes. Y sí, si jugaba mal. ¿Qué quiere? Que lo lo quiemos. Si juega mal tiene que decir que juega mal. Ni a Casco ni Anceleri. Me acuerdo, ¿eh? No, pero Casco llegó en el 2015. Ustedes a Casco lo querían sacar de River. Sí, sí, sacarlo de tipo circular. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Hacían hasta 10, 15 minutos le dedicaban a Casco para sacarlo. Fue uno de los mejores laterales que tuvo el Chicago. Después. Y cuando jugó bien vos seguiste escuchando que lo queríamos... No. No, no, no. Teníamos que pedir perdón. Perdón Casco. Me acuerdo de la bandera. No, no, el jugador es campeón. Driussi arrancó re cuestionado. Hoy todos mueren porque Driussi vuelva. Pitti y Martínez lo insultaban en todos los colores. Pitti y Martínez la revirtió. De la Cruz era un jugador que vos lo veías. Por eso. Entonces no sé que te sorprende de un jugador que pueda mejorar y que cuando mejora se lo elogie. No, todo lo contrario. Yo creo que los tiempos Gallardo los conoce mejor que ustedes gracias a Dios. Tiene que ser el técnico de la selección. Gente, cuando el egoísmo de River le permita al AFA ir a buscar a Gallardo va a ser el técnico de la selección. Pero el egoísmo de River. Yo quiero preguntar de los que viste. ¿Qué egoísmo? Si es verdad que en las transmisiones porque estamos atentos a ellas vos vas marcando a veces primeros tiempos o segundos tiempos en que Gallardo está con esa inquietud o fastidio o incomodidad. Lo que yo digo es puede que Gallardo considere que River es el mejor equipo de la Argentina. Ahora, ¿qué tan conforme está con su River? ¿Cree que está en su pico más alto? Los últimos dos partidos quedó muy conforme. Muy conforme. Tanto con Colón como con Central Córdoba. Muy conforme de finalizar el partido y se nota desde cuando salen los jugadores que él lo va reemplazando que habitualmente son muchos cambios y a los cinco que salen los felicita los recibe le da un abrazo una palmada les dice algo se le nota la sonrisa si claramente también pasa por momentos de alguna situación de que no le gusta. Yo creo que River siempre lo comparamos con River no es que lo comparamos dentro del contexto que juega. River es River. Yo creo que River está por debajo de aquel equipo del 2018 de aquel equipo del 2019 el 2020 fue muy cortado pero creo que también había alcanzado un rendimiento interesante. Bueno, hay otros jugadores también. Bueno, primero por eso y segundo también porque bueno es muy difícil sostenerse siempre un rendimiento aún marcando esa baja para mí sigue siendo mejor de la Argentina lo que pasa es que quizás queda lejos del River aquel que era la vara que dejó establecida pero yo veo que River tiene quizás 30 minutos malos de un primer tiempo y se los remarca demasiado es la vara es la vara para mí no, no, no no al contrario con Boca jugó media hora bien Boca y ya ya encontró el equipo bueno con Boca podamos jugar 10 partidos seguidos bien hablaremos de eso vamos a seguir con el tema porque tenemos que irnos a las noticias en la radio Grillo y Arrour algo más que les quede cortito para decir antes del corte sí cortito del día de hoy lo primero los dos que entrenaron de manera diferenciada Suárez y Palavecino yo no sé si tendrá Seba pero para mí Palavecino llega al partido de jueves frente a Pluminense hoy yo a Suárez lo pongo en duda hasta para viajar De la Cruz va a estar la idea es que De la Cruz esté en Brasil el equipo viaja el miércoles 18 horas desde Aroparque la idea es que viajen hagan la práctica en el Monumental bien tempranito esté ya la noche en Río de Janeiro y adelanto aquí en TNT Continental que río en la zona preciosa va a Seba Barra de Tizuc una zona preciosa y si no juega Palavecino vamos a tener una linda linda novelita con mucha información en la semana muy bien gran abrazo para los dos chau Hernán ahí estaba Maxi Grillo estaba Seba Rur con toda la información de River nos vamos a la noticia y si no juega y si no juega Gracias por ver el video.